¿Quién es? Hola, Nora. Espero que estés bien. Bien, bien. Preocupada por las desigualdades. Venir a la plaza fue empezar una comunión entre nosotros. Empezar a juntarnos para tomar fuerza. A la madre que se arrimaba, la veíamos venir y le decíamos, vos venís por los mismos. Debe, de dos hama, de derd, ya que eso, ya que eso, ya que... ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Viva las madres curvas. Ya, ya que estamos haciendo un trabajo, ya que hay un caído, un caído civil. ¿17,000? 17,000. Nosotros no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos. Y no queremos la justicia transicional. ¡Alvinchan, alvinchan! La justicia de las madras, no podemos hablar. Estas madres son peores que nosotras, peores. Además cuando les digo yo tengo 20 años menos que ustedes, me miran y me dicen no, 30.